¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la segunda parte de las primeras impresiones de nuestro shopping en Krika y si ustedes no se han visto la primera parte, las invito a que la vean después de este video porque los productos de la primera parte estuvieron buenísimos, buenisisisísimos porque me lo recomendaron ustedes y ustedes solo recomiendan cosas perfectas pero el día de hoy vamos a terminar de sacar lo que hay en esta bolsita que ya no es mucho y dentro de estos productos está uno que me causó demasiado, demasiado impacto ustedes ya lo vieron por el título del video y es el labial mate perfecto así que quédense hasta el final para que vean qué marca es, cuánto vale y todas esas cositas y sin más preámbulo, vamos a empezar y bueno mis amores, la primera sombra que vamos a estar probando el día de hoy es esta de Bardot y me llamó la atención porque dice Metal Extreme, así que dije ok, una sombra súper súper metálica esta es en el tono número 12 y es un color doradito bastante lindo y está como en una combinación con un poquitito de verde, no es un dorado puro, es un dorado verdosito y este es el tono número 12, en el empaque dice que tiene filtro solar y que está hecho en Colombia y tiene un olor bastante particular porque huele a abuelita, igualito al olor típico de las abuelitas como al perfume que se ponen, no sé, me parece que tiene un olor muy abuelita pero realmente en los ojos no se siente así que no importa pero es algo que les quería decir, no sé por qué y vamos a probar esta sombrita con una brochita seca y con una brochita húmeda a ver qué tal nos va y si la diferencia es bastante así que nos voy a acercar un poquitito y empezamos la prueba si me ven un poquito irritada de aquí es porque me depilé la parte loca de mis cejas ya más o menos me salieron los pelitos de acá un poquitito así que ya las pude depilar para saber cuál era la forma aunque como ven todavía no me las puedo pintar bien, se ven un poquito extrañas pero ni modo vamos a empezar con la brochita seca estoy cogiendo un poquitito, es un tris polvorosa pero no es nada del otro mundo realmente y es, wow, súper pigmentada pensé que con una brocha seca realmente no iba a agarrar mucho el color pero lo está agarrando de una forma súper súper linda ahí agarré una segunda pasadita para ver qué tal nos queda y voy a difuminarle un tris las orillitas para que no se vea muy extraño en el ojo voy a darle una tercera pasadita para que quede más opaco y nos vamos a ver cómo se ve con brocha húmeda bueno, con brocha húmeda el producto rinde muchísimo menos pero se aplica mucho, mucho, mucho más metálico y el brillo se ve mucho, mucho más espectacular así que yo recomendaría una aplicación húmeda no está bien que mojen, mojen el pincel y luego lo metan a la sombra sino que cojan la sombra y luego mojen el pincel y que siempre se queden en una orillita de la sombra por si de pronto mojar la sombrita la hace de una textura rara solo van a dañar una partecita pero esta está trabajando súper súper bien húmeda así que no creo que tengan ningún problema con eso y voy a agarrar la brochita seca para difuminarle las orillitas y que no se vea tan extraño y así es como se ve la sombra aplicada en los dos ojos obviamente acá se ve mucho más suavecita se ve muy bella pero mucho más suave y acá sí se ve extra metálica y súper hermosa voy a cerrar los ojitos para que vean bien y mis amores les cuento que en Crica encontré este tipo de sombras en bastantes colores así que tengo muchísimas ganas de irme a comprar uno como rosadito que vi como beige rosado que esta calidad está muy bacana realmente no sé si bacana utilizan la palabra en sus países si me están viendo de otro país pero es como que algo está muy bien y realmente no tiene tanta caída o sea es un tris polvorosa pero no hizo mucho desorden realmente ni en la mesa ni en nada así que creo que una vez uno humedece el pincel sí se combina bastante bien y no se daña la sombra humedeciéndola como con otras sombras y realmente $4,000 me parece un precio supremamente bueno me encantaría tener una paletica de esas grandotas para depotarla y tener mi colección de sombritas así en circulitos esta la verdad aparte del olor sacándole eso porque es medio raro me gustó muchísimo y sí creo que es metal extremo se ve bastante linda en los ojos incluso usándola como sombra individual porque tiene una base café así que si ustedes la difuminan ven que en la orillita se ve más café y adentro se ve como más brillosito y bueno yo me voy a ir a quitar esta sombrita y seguimos con el siguiente producto y acabo de caer en cuenta que no les hice swatch de la anterior sombra así que les voy a hacer swatch de esta antes de que pasemos a la siguiente y ahí está la sombra de Bardot como ven es bastante pigmentada súper súper brillosa y se aplica bastante lindo con el dedo yo tuve la oportunidad de probarla la vez pasada que hice el video que me quedó larguísimo y realmente me gustó mucho también la aplicación con el dedo así que si ustedes no quieren humedecerla solamente con que se la apliquen con los deditos les va a quedar igual de impactante igual de pechocha y ahora sí nos vamos con el siguiente producto que es esta sombra de la marca Tonos Revolution y como pueden ver es un color rosadito como durazno con un montón de brillos doraditos es bastante bastante linda supremamente angelical no sé me parece que es uno de esos colores que le hace ver a uno el ojo como todo es bastante bastante linda pero es un poquitito más costosa que la de Bardot esta creo que me costó 7 mil pesos no estoy tan segura les voy a poner en pantalla el precio real pero creo que me costó 7 mil pesos y viene bastante grandecita también está hecha en Colombia y ya no dice nada más dice que es humectante y bueno esas cosas que realmente yo nunca le veo eso a las sombras yo solo me las pongo y veo si son pigmentadas y ya y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la otra de este lado seca y de este lado húmeda y vamos a ver que tal pigmenta en los ojitos quería mostrarles que es un tris polvosita cuando uno agarra producto suelta un poquito pero creo que es por lo mismo por lo que tiene como glitter un poquitito de glitter está muy abajo ahí ya está el mejor bueno y vamos a ver que tal se ve en los ojitos y bueno con una brochita seca se ve bastante suavecito el color como pueden ver es muy brillosita y le da al ojo como no sé es un color muy lindo que yo lo usaría en esos días que me quisiera poner como maquillaje casual así como solamente como para salir a la calle rapidito esto le da bastante brillo al ojo y un color súper 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 bonito pero vamos a ver que tal se ve húmedo y bueno aquí pasa lo mismo que pasó con la de Bardot y es que la sombra rinde mucho menos porque el pigmento se queda concentrado en el lugar donde ustedes lo pongan pero se ve muchísimo más brillosa y el color se ve mucho mucho más fuerte y bueno mis amores con este color es mucho más notoria la diferencia como pueden ver aquí se puede apreciar todo el tono durazno rosadito que tiene la sombra y los brillos que están encimita a todo lo que da en todo su esplendor se ve bastante linda y de este lado aplicada sequita es como un lavado de color como una cosita demasiado suave muy 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 sutil yo creo que para un look como bien duraznito como los que están de moda ahorita por la paleta Sweet Peach y todas esas paletas gringas que están sacando este tipo de tonos yo creo que se vería súper lindo y bueno así se ve esta sombrita esta también me encantaría de potarla y tenerla en una paletica porque tenerlas individuales creo que ocupa muchísimo espacio pero esta sombra está bastante 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 linda es un tris más polvorosa que la otra pero yo creo que vale la pena porque es un color muy 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 hermoso y bueno vamos ay casi me olvido de hacerles un swatch voy a hacerles el swatch de una vez antes de que pasemos al siguiente producto y así es como se ve la sombrita de tonos con un solo swatch como ven es bastante bastante reflectiva y sucede lo mismo cuando ustedes se aplican las sombritas con los dedos van a ver que tiene más pigmentación pero así se ve con brocha en los ojitos que es como normalmente uno la utilizaría y la marca del siguiente producto que vamos a probar yo no la había escuchado jamás en mi vida y desde que ustedes me la mencionaron la veo en todas partes la veo en youtube en el canal de Karo Makeup la veo en instagram en muchísimas cuentas de instagram así que dije ¿qué? yo porque no la conocía esta marca se llama Mireli realza tu belleza y este es uno de sus glitters ellos tienen algunas paletas que se ven bastante bastante lindas no el empaque el empaque es medio feito pero los colores como tal están buenísimos y estos son los que vi en el canal de Karo Makeup creo que se llama así el canal no estoy segura el glitter que compré me costó 4.500 pesos y dice que es el color morcanita no tengo ni la más remota idea es el tono 12 les voy a poner la palabra por aquí creo que lo estoy leyendo re mal pero mírenme este color tan 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 espectacular y bueno como ven tiene un stopper y un cosito para tapar el huequito para que esto no se haga un reguero así que en cuanto a empaque me pareció muy chévere es pequeñito pero realmente en cuanto a glitter uno no necesita una cantidad gigante y como esta cosa me pareció tan espectacular me voy a hacer un medio cut crease para mostrarles cómo funciona y para hacerme el cut crease les voy a hacer también un mini 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 micro pequeñito tutorial como en el video pasado porque vi que les gustó bastante y todos los productos que voy a usar en el mini micro tutorial también los pueden encontrar en Krika porque son marcas colombianas para la parte de arriba estoy usando la sombra de Sammy en el tono café claro la sombra de Raquel en el tono 40 camel y la sombra de Raquel en el tono onyx para oscurecer la orillita del ojo estoy usando la sombra boge en color negro y para la parte de abajo estoy usando la sombra de boge en el tono mango y las sombras de SP Pro en el tono 227 y 102 y bueno mis amores para probar el glitter voy a poner un poquitito sobre la tapa lo voy a mojar con agüita de rosas y ahí sí me lo voy a poner en la parte del inicio quería hacer un cut crease pero ya no estoy tan convencida de hacerme un cut crease así que vamos a ver qué tal nos sale el maquillaje el día de hoy esto la verdad es tremenda improvisación yo no sabía qué hacer pero creo que quedó bonito así que veamos si esto lo arregla aún más ok creo que este maquillaje quedó bastante bastante estrambótico porque como pueden ver este pigmento o glitter está espectacular está demasiado 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 lindo yo creo que en cámara se está viendo blancuzco y no sé por qué pero en los ojos se ve bastante como rosadito plateado es un color bastante bastante lindo y me está gustando mucho mucho me voy a hacer el otro ojito fuera de cámara porque siento que estoy como temblando un poquitito las manos así que ya vuelvo y bueno mis amores aquí está el glitter aplicado en los dos ojitos sí tuve un poquito de caída no sé si alcanzan a ver ahí que se refleja así que por eso no me había hecho la base porque yo sabía que trabajar con glitter era bastante bastante o sea ya sabía que se iba a caer un poquito porque siempre sucede pero el brillo está súper súper bello creo que no está bien para hacer cut crease porque no oculta el tono oscuro de abajo como las sombritas brillantes de Sammy pero está demasiado bello para poner un acento en los ojos creo que eso se ve bastante bastante lindo pero necesita un tris de definición así que voy a ponerme el delineador líquido de la marca Sammy también que es este que tengo por acá y vamos a probar el siguiente producto ay me estaba olvidando no les hice el swatch de el glitter así que voy a agarrar lo que quedó en la tapita para hacerles el swatch y bueno mis amores antes de pasar con el último producto que es mi favorito de todo lo que compré de absolutamente todo 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 de lo del video pasado de lo del video de hoy vamos a seguir con un labial que me dejó un poquito dudosa hablé con la marca Ana María y ellos me dijeron que me iban a mandar algunos de sus otros labiales mate así que vamos a poder hacerles una prueba más exhaustiva porque con este color que es berenjena mejor dicho les tengo que mostrar para que ustedes me entiendan a lo que yo me refiero voy a probar este primero sin nada en los labios luego lo voy a probar con delineador de labios para que ustedes vean como se ve en los labiecillos y así es como se ve este labial como les dije es de la marca Ana María y dice labial mate suave y cremoso el empaque es el empaque típico de la marca Ana María con sus cositas verde agua y este es el color como ven ya lo he usado varias veces bueno mis amores para empezar realmente mi aplicación de labiales en barra no es la mejor para serles honesta creo que este labial se aplica bastante parchudo el color es precioso el olor es una cosa de otro mundo huele exquisito es un olor que ustedes todavía sienten mientras lo tienen en los labios así que si los olores no les gustan no se los recomiendo pero para mí personalmente huele a postre delicioso 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 me mata el olor me parece que huele exquisito el color es bastante bello pero no logro de ninguna manera que me quede parejo he intentado exfoliándome los labios he intentado hacer de todo pero se agarra en partecitas de los labios y en otras no pega bien desde lejos no se ve tan mal se ve bastante lindo pero ustedes ya lo vieron de cerca se ve bastante disparejo pero como les digo no lo juzguemos tanto porque es que ese tipo de colores son muy difíciles de fabricar la fórmula de esos colores es muy difícil de alcanzar así que tengo que probar los otros tonos para darles un veredicto de toda la línea pero este color puntual es hermoso pero no queda nada parejito y para darle un segundo intento y darle una capita como más uniforme sobre la cual adherirse me puse este delineador de la marca Color Factory by Sammy en el tono palo de rosa este es mi delineador favorito realmente y vale como dos mil pesos así que se lo recomiendo como ochenta mil veces no les quiebra el bolsillo y se ve hermoso pero bueno vamos a ver si el labial funciona mejor sobre una superficie parejita que sobre los labios naturales así que vénganse más cerquita bueno yo creo que con un delineador abajo si se siente mucho más fácil la aplicación pero necesito obligatoriamente una brochita para llegar a los bordes muy 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 bien el color todavía se aplica bastante disparejo pero se ve demasiado 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 mejor sobre una superficie planita así que si ustedes tienen los labios partidos con muchos pellejitos no les recomiendo este producto por ahora como les digo vamos a probar el resto de la línea pero por ahora no está recomendado este tono en particular aunque la verdad yo estoy enamorada de ese color ven que los dientes se me ven más blancos mis dientes son bastante amarillos pero se ven más blancos con ese color porque tiene un subtono azul súper lindo y me muero de dolor que no sea parejo porque muero por usar este color en la calle se ve demasiado divino pero ahora sí vamos con el producto que yo me moría por hablarles así que voy a quitar este labial y les voy a mostrar la cosa más espectacular que he visto en mi vida así que espérenme un segundito que ya vuelvo y llegamos a mi producto favorito que es este labial de la marca tonos este es el labial super mate cream lipstick esta cosa Dios mío eso ustedes me lo pidieron sin parar yo primero me confundí y pensé que eran otros labiales de barrita pero después me agaché literal a cuatro patas para buscar si encontraba otros labiales y encontré estos en el fondo del cosito de vidrio en la parte de abajo y le pedí a la chica que los sacara y tienen un montón de tonos nude ustedes saben que yo eso es lo único que le critico a los labiales de boge que no tengan tonos nude y estos tienen un montón de tonos nude obviamente son más costosos o bueno no obviamente son más costosos valen 22 mil pesos pero no se me asusten que les voy a hacer la comparación de contenido con los de boge para que se den cuenta de que el precio realmente no es tan alto y bueno mis amores este labial de la marca boge que ustedes saben que es mi tono favorito de esa línea que es el tono granate tiene 5 mililitros mientras que este de la marca tonos tiene 9 mililitros y aunque no es tanto el doble de producto y si es más del doble de precio van a necesitar mucha menos cantidad usando esto que usando esto porque siéndoles completamente honesta este labial me lo he puesto unas 6 o 7 veces y ya se me está acabando tengo que sacudirlo muchísimo para volverlo a usar porque de este labial necesito 4 capas y de este necesito una así que esto lo tengo al revés esto me va a durar una eternidad y bueno este como les digo ya se me está acabando y no lo tengo ni siquiera como 2 mesesitos conmigo y ya nos tenemos que despedir pero bueno ustedes no tienen que creerme a mi les voy a hacer la comparación y primero nos vamos con el labial de tonos en los labios para que ustedes vean la pigmentación lo único que ustedes van a necesitar para cubrir todos los labios es una sacadita del tubo y nada más y como pueden ver mis amores este labial solamente requiere una sacadita del tubo para cubrir completamente los labios tanto el de arriba como el de abajo y con una sola pasada de la brochita pueden ver como se cubre completamente el color natural de mis labios otra cosa que me encanta de este labial es que no se demora para nada para nada en quedar completamente mate lo único medianamente negativo que le podría encontrar a este labial es que los labios se ven un tris sequitos o sea se marcan como las linecitas porque como les digo es mate 100% mate esto no se transfiere absolutamente nada les cuento bueno ya les conté por instagram pero hace una semana que recibí esto yo no lo he podido dejar de usar lo uso todos los días absolutamente todos los días y me aguantó tremenda besuqueada y no se le pasó a él a los labios y no se me quitó a mí de los labios y yo quedé como what esta cosa es la cosa más espectacular que yo he probado en cuestión de labiales mate se ve demasiado linda el acabado es súper 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 mate aterciopelado divino y estoy enamorada y bueno mis amores les cuento que yo me comuniqué con la marca tonos y les vamos a traer un video especial y en ese video vamos a tener un sorteo así que las invito a que se suscriban si no se han suscrito porque no quiero de verdad no quiero que se pierdan de ese sorteo porque vamos a tener dos premios así que ya no les voy a decir nada más y nos vamos con la recapitulación de todos los productos del día de hoy a esta sombra de Bardot le doy un 9 de 10 le daría un 10 de 10 pero el olorcito es medio raro pero la calidad está buenísima a esta sombra de tonos le doy un 8 de 10 me gustó es muy pulvorosita pero la verdad el color está preciosísimo a este glitter de la marca Mireli le doy un 10 de 10 estuvo buenísimo se ve demasiado lindo en los ojos es muy reflectivo y es bastante económico así que a este labial de Ana María todavía no le voy a dar una puntuación porque voy a esperar a ver para probar el resto de labiales no quiero quedarme con esta primera impresión porque no sé le tengo como cariñito a la marca y le tengo mucha fe a los otros colores así que este lo vamos a dejar en puntos suspensivos y finalmente y ustedes ya se dieron cuenta a este labial de tonos le doy un mil de 10 un 80 mil de 10 esta cosa es la que más les recomiendo de este video si ustedes tienen los 22 mil pesos vayan compren el tono que les parezca más lindo a mí este me encantó se me parece no sé súper lindo pruébenlo y me cuentan cómo les fue en mi Instagram pero ya les respondo frecuentemente y antes de despedirme les recuerdo que si ustedes viven en la ciudad de Cali pueden acceder a un descuento del 10% en Krika que es donde yo compré todo el maquillaje que les mostré el día de hoy así que para que sepan todos los detalles del descuento les dejo toda la información en la cajita de descripción es supremamente fácil si ustedes viven en Cali solamente tienen que escribirme un correo diciéndome lo que ustedes quieran a este correo que les está apareciendo en pantalla y eso es todo espero de verdad que este video les haya gustado yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao